Sí, evidentemente estamos convencidos de que, bueno, sabemos que es solamente una pequeña parte de la realidad, no sabemos si es el 5% o el 50%, pero es una pequeña parte y de hecho seguimos recibiendo información de casos de tortura, de malos tratos, de denuncias de hace 5, 6, 7, 8 años que hasta ahora no han llegado a nuestro conocimiento. Es decir, esta parte que incluimos en los informes es una parte. No puedo cuantificarla porque también es verdad que sí que junto a estos casos que hacemos públicos tenemos constancia también de otros muchos casos en que las personas agredidas nos piden que se haga público su caso, no ya con nombres, ni siquiera su referencia, fechas, lugares, por medio de posibles represalias. Y luego, paralelamente, hay otro número muy importante de noticias, alegaciones de malos tratos, pero que no hemos podido contrastar suficientemente. Se está produciendo una disminución importante en algunas situaciones. Lo que estamos detectando es que han disminuido las situaciones de riesgo, igual que han disminuido las manifestaciones, movilizaciones sociales, y eso ha llevado consigo a una disminución de las denuncias. Pero en este caso, en el caso de la atención comunicada, prácticamente ha desaparecido. Es decir, en el informe de 2011 conocimos 18 denuncias por tortura y malos tratos. El año pasado hubo una. Y en el 2015, por ejemplo, no hemos conocido ningún caso de denuncia por torturas en situación de incomunicación. Evidentemente, bueno, sería una buena noticia, pero lo que es significativo es que el instrumento, la incomunicación, sigue vigente, se niegan a derogarla y, por lo tanto, la herramienta, la situación generadora, situaciones de riesgo y potenciadoras de casos de tortura está vigente. De la misma forma que se está poniendo sobre el tapete que hay un problema con la tortura, es decir, bueno, aparte de los informes de la coordinadora, y últimamente estamos viendo como algunos magistrados están reconociendo que en su día no dieron la respuesta adecuada frente a la tortura. En el caso concreto, bueno, ha habido algunos jueces que han sido objeto de una campaña de desprestigio bastante importante. Nos encontramos que también, bueno, el Estado está reaccionando negando a la mayor. Es decir, en esto español no se practica la tortura, es una democracia y para evitarlo, para conseguirlo, pues no están procediendo concretamente aquí en Nazarroa a la detención de personas sencillamente por hacer murales contra la tortura. Entonces hemos tenido varios casos que se han producido y en nuestro Estado también tenemos varias querellas contra personas que han denunciado torturas o que han denunciado situaciones genéricas o concretas. Nos ha pasado en La Rioja, nos ha pasado en Andalucía, en varios sitios más. Y sobre todo constatamos que aquellas personas que, a su vez, estas denuncias suelen ser por calumnias, por injurias, pero también, y es una constante que estamos viendo, es que aquellas personas que personalmente denuncian haber sido objeto de torturas, a su vez son objeto de contradenuncias por atentado, por resistencia. A pesar de toda la resistencia de las instituciones del Estado, se está poniendo el problema sobre la mesa, se empieza a reconocer que el Estado español tiene un problema de torturas, sigue teniéndolo, y bueno, ahí hay un pulso que el Estado intenta cortar, precisamente por la vía drástica de querellas, criminalización, campañas de desprestigio. Han desaparecido, entre comillas, las denuncias por tortura en comunicación, han disminuido de forma muy importante las denuncias por tortura a malos tratos tras movilizaciones sociales, han disminuido el derecho a las denuncias por tortura de forma muy significativa, y ello porque el año 2015 es un año, en ese sentido, raro. Es un año en el que las movilizaciones sociales han prácticamente desaparecido en la geografía del Estado, se han disminuido de forma brutal, por razones que se pueden estudiar y habría que valorar. Entonces, esa disminución está ahí. Sí que es verdad que a lo largo de estos 12 años de existencia de la coordinadora, hemos detectado que hay tres situaciones, especialmente cuatro situaciones peligrosas para que se buscara la tortura. Una era, como comentaba antes, el tema de la detención incomunicada, evidentemente es la situación en la que se producen de forma habitual malos tratos, tortura. En el año 2015 se dieron pocas o ninguna situación, entonces ha disminuido. Las otras son las movilizaciones sociales, que insisto, han bajado mucho, pero sí que es verdad que a mayor movilización social, mayor represión, mayor caso de tortura, brutalidad provincial, malos tratos y demás. Entonces, hay una respuesta. Y luego hay dos campos donde también se producen situaciones numerosas a denuncias por tortura. Es el tema de los presos en las prisiones, que sobre todo en el régimen de aislamiento, sea régimen FIES o régimen de aislamiento penitenciario, también una situación de gran opacidad, donde las prácticas de tortura son amparadas y donde hay un importante número de denuncias de tortura y malos tratos también este año. Aquí la disminución ha sido muy inferior a otros casos que te decía. Y luego hay un cuarto caso también muy importante de riesgo, que es el de las personas migrantes con o sin papeles, fundamentalmente sin papeles, bien sea en la detección en la calle, bien sea en el centro de internamiento de extranjeros, o bien sea en el proceso de devolución, de deportación. Entonces, son las situaciones donde aumenta de forma bastante importante el riesgo de tortura y malos tratos. En el informe del 2015 incluimos 30 personas que han fallecido bajo custodia, 16 de ellas en prisión, 6 en el momento de ser detenidos, en el momento de ser reducidos, como dicen los agentes funcionarios, y otras 7 en comisarías o cuarteles de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía de Bosos Escuadra, Local o Guardia Civil, donde evidentemente creemos que hay una responsabilidad directa de la Administración, porque son personas en las que no se ha garantizado el derecho a la vida de esas personas. Gracias. 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 Gracias.